Hola, muy buen inicio de semana para todos. Bueno, paso a saludarlos y porque la semana pasada les hice una encuesta acerca de cuáles eran los principales saboteadores de la alimentación. Bueno, todos los años nos hacemos el propósito de mejorar algo en salud o bajar de peso. Algunos lo cumplieron, otros no. Pero paso por aquí para hablarles de, en resumen, yo les hice una pregunta y muchos de ustedes respondieron que la ansiedad. Entonces, el tema de la ansiedad es un tema que es frecuente, es permanente y hay muchas razones por las cuales uno puede llegar a estar ansioso y estar saboteándose cualquier plan de alimentación. Una de las principales razones por las cuales se causa la ansiedad o la persona tiene ansiedad es porque lleva de base una alimentación sobre todo alta en carbohidratos. Una de las formas más fáciles para erradicar, eliminar o bajar los temas de ansiedad es bajar el consumo, eliminar por completo el consumo de azúcares simples y bajar el consumo de carbohidratos. Entonces, pero entonces es un poco difícil porque eso, la ansiedad se exacerba o la ansiedad se presenta es con ganas de consumo de carbohidratos. Sin embargo, la forma de romper ese ciclo es bajándolo y dándose la oportunidad de hacerlo para que el ciclo se rompa. Si no, si cada vez que existe ansiedad la persona come carbohidratos, pues va a tender a tener una predisposición mayor y va a querer seguir consumiendo carbohidratos. Una de las razones es esa. Dos, el estrés, los picos de cortisol hacen que uno tenga más predisposición a estar más ansioso y a consumir más carbohidratos. Entonces, el estrés es algo muy difícil de gestionar y de dar herramientas porque es algo muy individual. Hay gente que tiene la capacidad de gestionar el estrés hacia afuera, es decir, va y se da una vuelta, se hace ejercicio, etc. Hay gente que lo gestiona hacia adentro, entonces es muy complicado que se desvinculen emocionalmente del tema, pero es muy importante que aprendamos a manejar el estrés, sobre todo en personalidades como la mía, que yo soy súper acelerada. Es importante que la persona tenga herramientas, que se tome cinco minutos para respirar, o sea, yo por lo menos tomo espacio aparte para respirar y la respiración o el yoga me baja los niveles de estrés o salgo, me doy una vuelta y me tranquilizo porque sé los efectos que eso tiene dentro de mi organismo. No solamente a nivel fisiológico, o sea, no solamente me predispone a ganar peso, que me dé más ansiedad, etc., etc., sino también en todo sentido. El estrés es una de las causas que creo que dentro de salud subestimamos, pero cosas tan sencillas como tomarse cinco minutos de respiración, escuchando la respiración, puede mejorar muchísimo los niveles de estrés y eso puede mejorar a su vez también los picos de ansiedad en una persona, pero hay que hacerlo, entonces, porque lo que queremos o lo que pide la gente, lo que usualmente queremos que nos digan es cinco tips para la ansiedad, entonces tómate esta pastilla que te va a quitar el estrés y eso no funciona así. Si hay suplementos que contribuyen positivamente a bajar los picos de estrés o a mejorarlos, digamos que a nivel hormonal, la carga hormonal, pero pues la solución no es esa, la solución es la gestión real de las emociones. Entonces, eso por un lado, ya les mencioné el tema del azúcar, eliminarlo. Lo otro, manejar el estrés. Lo otro, empezar a incluir productos que sean altos en fibra. Entonces, si bien la fibra no nos va a quitar, fibra sobre todo insoluble, es decir, presente en los vegetales, presente en semillas como la chía, la linaza, etc., etc., porque la fibra soluble, que están las frutas, las frutas también son altas en fructosa, y la fructosa, si bien es cierto que las frutas aportan muchas vitaminas y minerales y que pueden ser buenas para nuestra salud, el azúcar simple de las frutas, si nosotros tenemos una condición en la que hacemos muchos estímulos o venimos comiendo muy alto en carbohidratos, así sean carbohidratos complejos, incluir fibra de fuentes de frutas, puede aumentarnos incluso más la ansiedad. Entonces, quería pasar a dejarles estos tips, pilas, ahorita en diciembre con el alcohol. El alcohol también contribuye negativamente con el tema de la ansiedad. No se ha acabado el año. Hagan el listado de sus objetivos, de las cosas. Hagan consciente, que eso es un consejo, hagan consciente en las cosas que tienden a sabotearlo. Algo que a mí me causó mucha curiosidad y que voy a trabajar el próximo año en eso es que la gente pone en tercera persona porque ellos no cumplieron sus objetivos, es decir, la familia, los eventos sociales, el trabajo, etcétera, etcétera. La falta de tiempo, bla, bla, bla. A la final todo eso es responsabilidad tuya. Es decir, si tú no te organizas bien, es responsabilidad tuya. Si tú no eres capaz de decir a tus amigos como, mira, estoy en un plan de alimentación o estoy buscando cumplir estos objetivos, es responsabilidad tuya. Si tú no puedes poner límites a los familiares y decirles como, oigan, no me voy a dejar sabotear porque quiero este objetivo y lo voy a llevar a cabo, es responsabilidad tuya. Entonces, este es un llamado también para que nos hagamos conscientes de que no podemos dejar afuera la responsabilidad que es de nosotros y esto aplica para todas las cosas en la vida y todos los objetivos que tengamos. Somos responsables absolutos de lo que queremos. Entonces, si ustedes quieren lograr un objetivo, ya sea de hacer más activa física, comer mejor o lo que sea, la responsabilidad está adentro, no afuera. No es el trabajo, no es el jefe, no son los hijos, no es la falta de tiempo. Es responsabilidad tuya buscar y organizarte dentro de la agenda para lograr cumplir con todos tus objetivos. A mí me cuesta muchísimo trabajo porque yo tengo la tendencia a sobrecargarme en tiempo. Entonces, todo el tiempo me tengo que autogestionar. Y esto se los cuento porque no quiero que sean como yo ni mucho menos, pero en mi experiencia yo también tengo los mismos problemas que ustedes tienen. Entonces, a mí me toca llevarme a autogestionarme y a renunciar a cosas todo el tiempo para poder cumplirme con lo que me prometo. No hay nada más desalentador y que lo bloquee a uno en el cumplimiento de un objetivo que uno no sea capaz de cumplirse lo que se promete. Entonces, lo que yo trato es de ponerme metas pequeñas para cumplirlas. En la medida que yo me cumplo lo que me prometo, me empodero. Y si me empodero, creo que soy capaz. Pero esto es un círculo. Más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Pero quería dejarles este mensaje para que nos preparemos para esta época decembrina. Y les mando un súper abrazo. Que tengan un bonito día. Chau, chau.